Hola, vamos a hacer el ejercicio 8. En este ejercicio vamos a trabajar dos cosas, que es proyectos de new red y la personalización del dashboard. Así que vamos a partir del ejercicio 4, que si no recordáis es este, donde yo subía las datos de temperatura, memoria y CPU de la Raspberry Pi que habíamos puesto. De hecho, este que veis aquí es mi versión personalizada con el tema negro y aquí he hecho algunos cambios. Pero lo que voy a hacer es clonar el que publicamos. Así que, y vais a ver el cambio. Entonces, si yo quiero clonar un proyecto, clonar un repositorio o un proyecto, voy a Projects y hago un nuevo proyecto. Y le doy a la opción clonar repositorio. ¿Cuál es el nombre? Pues es ejercicio 08 y la URL del repositorio git. Aquí está en github, aquí en code copio esta ruta, la pongo y ya lo puedo clonar. Bueno, aquí este usuario y contraseña son los usuarios y contraseñas de github que servirían para, en el caso de que este repositorio fuera privado para poder acceder a él y clonarlo, como es público no hace falta. Y estas son las claves de encriptación del proyecto que lo vamos a clonar sin clave de encriptación. De tal forma que no voy a copiar los usuarios y contraseñas, los voy a tener que poner a mano, pero el resto del flujo se va a clonar exactamente igual. Lo clonamos, ahí está clonado y lo primero que me dice es que los flujos se han parado porque las credenciales no son correctas. Luego lo resolvemos fácilmente, que es, vamos a setup credenciales, y aquí me dice clave de encriptación incorrecta, inválida. Así que lo que voy a hacer es, voy a borrar esa clave de encriptación de ese proyecto que clonó y voy a poner crear la mía, una nueva clave que es. Así que, le he puesto una nueva clave de encriptación y ya está funcionando el nodo, ya está funcionando el nodo de red. Ahora da un error, obviamente, y es que como no se han clonado todos los datos de credenciales, pues entonces no se está conectando. Así que voy a dar las credenciales, en este caso del broker de MQTT. Lo podría hacer desde aquí o también simplemente, voy a los nodos de configuración, me ha importado todos los nodos de configuración, toda la parte de dashboard que se hizo. Y aquí, en el broker, me falta la seguridad, pongo el usuario, nodo de red, dev, y la contraseña. Hacemos un deploy y ya estoy conectado, ya está funcionando. Así que si vemos el dashboard, me acaba de clonar, este es el antiguo, que obviamente ya se ha, ya no se está jugando, con el nuevo, que ya está con la versión que se subió como final del ejercicio. Muy bien, pues ahora lo que habría que hacer es añadir más elementos. Vamos a ver, vamos a ver, por ejemplo, qué elementos podemos poner, temperaturas, CPU y memoria. ¿Cómo saber lo que se está publicando? Pues con el MQTT Explorer, aquí vemos los datos. Realmente, bueno, aquí hay datos, aquí está, alumno 13, está, por ejemplo, CPU, temperatura y memoria. El alumno 13 no lo tenemos, así que vamos a añadirlo. Tan fácil como copiar y pegar. Control-C, control-V, ahí está. Bueno, ahora lo unimos todo, lo bajamos un poco, vamos a ponerlo más pequeño. Vamos a copiar todo y vamos a, es más, incluso podemos hacer otra cosa más interesante, que es pasar a diferentes flujos. Voy a crear un segundo flujo para la parte de CPUs, control-X, control-V, ahí lo veis. Y voy a hacer un tercer flujo para la parte de memoria. Control-X, así queda más ordenado, creo un nuevo flujo, control-V y lo pego, ahí está. Esto para que quede mejor, lo vamos a poner ordenado y la parte de memoria. Muy bien, bueno, pues lo vamos a dejar ahora, esta parte, para luego seguir modificando. Hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias!